Sé que está en algún lugar mejor, donde no hay abuso, fuera de este mundo Quiero encontrar el medio para yo, poder hablar con ella, poder decirle a ella Que aquí todo está peor, que al igual que ella, mi voluntad también murió La quiero saludar, a su oído suspirar, que mientras yo la extraño, mi vida desvanece más Gracias por ver el video